Me voy a llevar mi dolor a otra parte ¿Por qué no quisiste escuchar mi canción nuevamente? Quizás cruzaré otros caminos por otro sendero Buscar el alivio para mi dolor solo y triste Me voy como el pájaro herido que busca la muerte Podré encontrar otro amor si el destino lo manda No te olvidaré, te recordaré, no te olvidaré, te recordaré con amor No te olvidaré, te recordaré, porque no me enseñaste a olvidar Como me enseñaste a amar ¿Qué dolor? ¿A dónde lo llevo? ¿O a dónde lo guardo? ¿Dónde pararé? No lo sé ¡Adiós! ¡Adiós! No te olvidaré, te recordaré, no te olvidaré, te recordaré con amor No te olvidaré, te recordaré, porque no me enseñaste a olvidar ¿Cómo me enseñaste a olvidar? ¿Cómo me enseñaste a olvidar? ¿Por qué no me enseñaste a olvidar? ¿Cómo me enseñaste a olvidar? ¿Por qué no me enseñaste a olvidar? ¿Cómo me enseñaste a olvidar? ¿Por qué no me enseñaste a olvidar? Gracias.